bueno como veo que gustó un poco el vídeo de ayer sobre el tema de tweets y la nueva forma de conseguir afiliados para intentar de más quitarse los de mesías de por medio vamos a explicar cuál es la historia que ha tenido tweets sobre el dmc a el digital milenio copyright es una ley que existe desde principios del milenio de ahí el hombre en el que se intentaba dar cierta seguridad a las empresas para no tener que ser responsables de todo el contenido que suben esto sería un resumen muy muy rápido de si sabes que youtube no te va a revisar prácticamente nada de lo que subas ellos no van a ser responsables de lo que suban es por eso por lo que youtube quiere que todo sea algorítmico y no quiere que haya ningún tipo de revisión con por parte de humanos o de forma general quieren que la relación humana sea lo último que se haga para mejorar sus sistemas de algoritmos y evitar así tener que seguir contratando a humanos para poder revisar contenido es un sistema con el cual si yo subo algo el responsable soy yo o y no youtube si ellos si con buena fe demuestran que no tenían idea del contenido que se suben les han venido complicaciones y tal qué ocurre con tweets tweets desde el primer momento ha sido pasar de todo en cuanto al tema de atender las de mesías porque les llegamos a ver a unas 50 esto es porque tweets hasta hacer últimamente poco no ha dado importancia a los vídeos bajo demanda ni a los clips de los highlights es que es la diferencia de youtube tweets se centra su resultado en ser emisión indirecta por eso cualquier tipo de biblioteca de vídeo que queréis ver el tweets no lo hagáis por temas técnicos sobre la youtube o será mil veces más fácil y demás youtube es mucho mejor para este tipo de contenidos que ocurre han pasado de 50 peticiones de mca al mes ya ves tú ningún problema se sabe y se dice y ya está a tener más de mil por semana eso es una cantidad y gente que tiene que decir oye oye vamos a mirar que hacemos así que ha decidido mirad no hemos gestionado desde nunca los tmcas las que nos han venido porque hemos pasado de todo y nos ha venido todo de golpe así que borrar todo nuestro historial si no lo teníais y esto es importante de tweets no tiene que tener política de tres estrés como tiene youtube da igual la normativa vigente dice que cualquier proveedor de servicios que opere en eeuu que esto es importante que opere en eeuu que es uno de los mercados más importantes debe cumplir el tener una política para poder quitar acceso al servicio a la gente que tiene reiteradas incumplimientos de dmca que pueden ser tres puede ser cinco mil sí pero mientras lo cumplan tweets está considerado o 6 harbour que significa que no les pueden meter un palo o doy una demanda por mantener el contenido si ellos aseguran de forma fehaciente que no saben lo que suben y que además si le llega un reporte responden evidentemente muchos problemas no han dado herramientas para poder identificar los problemas no tiene contenta y de que este lo primero que hizo youtube cuando empezó a ser popular allá por 2008 2009 empezó a estar contenta y precisamente para que no les demandas en más y ahora tú has visto que oye es que como hemos siempre sido de directos pues no tenemos nada para vídeos archivados ni clips ni jailes ni nada y se lo han comido todo con patatas así pues que ha pasado pues que ha habido desde siempre un montón de creadores yo incluido que han tenido música que no la que no tenían derecho a poder subir porque estamos hablando de que tú para poder hacer streaming con música comercial necesitas una licencia de post sincronización significa eso que está la música pero junto a un contenido que no es original al día relacionado con una canción por ejemplo por si tú estás emitiendo por ejemplo por night y estás con una canción de yo que sé un trapero de estos que se cañe pues sigue siendo famoso pues si lo haces tú tendrías que estar pagando la discográfica de cañe pues una licencia por sincronización que es mucho más cara que simplemente emitir el videoclip y ya está es el tema es que todas las normas de copyright se han hecho pensando en que todo el mundo tiene un equipo de abogados porque todo el mundo que podía emitir podía emitir a gran cantidad de público era una gran empresa con un equipo legal detrás resulta que no que llega youtube llega twitch y podemos tener un público enorme sin tener un equipo legal detrás pero ya te aviso si ya empieza a ser tu trabajo lo mínimo saber un poco de copyright saber que oye igual poner una canción de la que no tengo licencia no es buena idea aunque sea en una alarma aunque sea un de una serie aunque saber cosa tú deberías tener un contacto legal para que te pueda asesorar medianamente hay bastantes abogados especiales en propiedad intelectual y esto es un problema que nos ha venido a todos de golpe así y recuerda que simplemente un gif una alarma de tres segundos ya es violación de cobre y si no estás pagando la licencia yo he tenido unas alarmas de stream looks que eran de dio y eso es violación de cooperación pero flagrante a stream los no le van a decir nada porque mientras se reciban el de mca y me lo quiten me tienen que avisar o no me da igual pero mientras ellos cumplan el poder retirar contenido sos sos de forma casi automática cada vez que les avisan ellos no les van a demandar y tiene sentido porque si no sería tener que utilizar todo el contenido que hay en internet y eso es una labor que es humanamente imposible a menos que contrates a decenas de millones de personas de forma casi esclavista dicho sea de paso así que es un problema que les ha llegado de golpe así pues qué es lo que tendrías que hacer para poder emitir en tweets sin tevar ninguna necesidad primero si vas a emitir un juego mira la eula en use and license agreement buscan por cualquier cosa de streaming habrá mucha música que sea de producción propia que digan si esta la puedes emitir pero habrá otra música que por ejemplo música licenciada que es un problema que ya pasó con alan wake y su distribución steam ingresos otra historia o principalmente el mismo fornit hay música comercial que no es de la propia epic que no tienen los derechos para ser emitido en tweets y el momento en que ese licencia se agote van a meter dmc hacia todo el mundo que haya emitido esa música así que fornit tiene un botón de streamers que ya lo recomendé hace un lustro de hoy debería haber un botón para simplemente es activar la música con licencia la gente me llamo loco y quien tiene la razón ahora soy yo bueno nos resulta que con ese botón pues quitas la música que esté licenciada esto en gta pues la gente te quita un montón de música porque todo es música licenciada salvo algo algo de música ingame pero eso es una licencia que tiene el 2k no hay no de la licencia de la discográfica que eso es otra historia así que primero que tal asegurarse de que toda la música tiene licencia mirar la eula a mirar si hay un botón de desactivar la música que la licenciada porque eso muy ya muchos juegos modernos lo tienen sobre todo si juegues a fallout por favor no entendéis nunca es la radio es de jugar sin música que es recomendable los sonidos están licenciados por parte de veces de podéis utilizar perfectamente para estremear la eula tercero como yo ya dije en el vídeo anterior hay servicios de música que te permiten pagar una licencia así así para poder tener acceso a música por ejemplo está epidemis aún que lo recomienda mucho jaime antes ano o mismamente que lo puse yo ayer está el servicio es poder tener acceso al afiliado que se llama a monstercad que por cinco dólares al mes que no son ni euros son cinco dólares cuatro con treinta aproximadamente pues te da acceso a una librería para poder utilizar perfectamente tus streamings no es la música top porque eso quiere mucho más dinero todo todo servirá ese dinero y te dan una licencia limitada de por sincronización con la cual tú puedes utilizar esa música en twitch sin temor a dmca y funciona más o menos pues hay muchos servicios evidentemente no vas a poder jugar con tu espacio y porque hay gente que se ponía así directamente spotify para el stream y hay muy buenas no no se puede hacer porque el de spotify es para un uso privado no es un inicio de por sincronización que vas a tener que empezar a hacer virgarías para la música que puedes poner retos strip sí sí y que espera si ya está y se ha tenido que ponerse el tema de la semestras porque sin antes pues te mutiaba en el stream pero ahora mismo pronto te pueden para cliente quitar tu stream y para muchos es su trabajo yo digo si algo es tu trabajo pues te vienes a informarte un poco más ya que es intentar meter contenidos en cópia y cuando tú vives de contenido derivado pues eso hay que haberlo revisado antes o tener algún contacto hay que poder echarle una llamada rápida así pues lo dicho revisar las licencias eso es un problema que venía de antes no es ninguna ley nueva simplemente es la discografía que han descubierto que entonces hay un montón de música que no está licenciada y que legalmente tienen el derecho para poder exigir ir la eliminación de estos los vídeos porque su música por mucho que sea de fondo que da igual que simplemente sea educativo da igual no tiene licencia por sincronización a menos de que tú tengas el derecho legal a decir no es que estábamos analizando este o esta música o estábamos haciendo una parodia plan tú si tú no tienes la seguridad 100% de que puedes utilizar cierto contenido si tu trabajo depende de ello no lo hagas eso rapidillo revisa las licencias si tienes tu pregunta algún abogado especial en copyright y licencias hay alguno que pueden dar guías generales a precio relativamente asequible o montado un grupo de streamers y un contado un sindicato para poder reunir suficiente dinero para costes legales ya está siendo ahora así que eso es todo lo que tenéis que saber más o menos pero muy rápida de lo que es la dmca siento que no habéis visto nada mando pero es que no me da la gana